El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, confirmó que se encuentra bien después de sufrir un desmayo en la entrada de Palacio Nacional, camino a la reunión de gobernadores en la tercera sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En su cuenta de Twitter, el legislador de Morena explicó que este tarde se sometió a dos intervenciones dentales con su respectivo procedimiento médico, pero a fin de cumplir con los compromisos como presidente de la Cámara Baja, tomó la determinación de acudir a la reunión en la que participó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muñoz Ledo también agradeció la preocupación por su salud e informó que siguió en el evento hasta el final, donde se reafirmó la convicción de alcanzar la tranquilidad del país.